Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían mas tus ojos eran trozos de dolor no quise hablar solo al final te dije adiós solo adiós yo no se si fue el orgullo o a que cosa lo atribuyo te dejé partir sintiendo tanto amor tal vez hacía falta solo un por favor detente amor no se dejarte en el nido no se no tengo valor no se vivir si no es contigo sin ti no se ni quien soy desde el día que te fuiste tengo el alma mas que triste y mañana se muy bien va a ser peor como olvidar ese mirarte sobrador que era amor que era amor no se no se ni quien soy no se no se me canta en el ojito no se no se no tengo valor no se no se vivir si no es contigo sin ti no se no se ni quien soy no se 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 Gracias por ver el video.